¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana tiene que ver con que la sociedad, los individuos nos agrupemos y conformemos organizaciones que permitan buscar soluciones colectivas a necesidades individuales. Los niveles de participación ciudadana con los que podemos contar son cuatro. Es importante saber en qué nivel de participación nos encontramos cada organización. En salud nos importa llegar al nivel máximo de participación que sería la co-gestión de salud en nuestros centros de atención de salud local o comunal. El primer nivel de participación es aquel que nos permite mantenernos informados o que la autoridad nos informa respecto de la gestión que está realizando. O sea, es un nivel básico de participación. El segundo nivel de participación es el de consulta. Este nivel es bastante ocupado sobre todo en las cuentas públicas. Nuestras autoridades nos pueden consultar y nos pueden dar a conocer sus planes de gestión, pero nuestra opinión no necesariamente es vinculante con lo que ellos llevan a cabo al final. El tercer nivel de participación es el de decisión. Ahí nuestras autoridades nos preguntan nuestra opinión y sí vinculan nuestra opinión a sus decisiones y a la gestión de salud o de políticas públicas que están llevando a cabo. El cuarto nivel de participación y el último es el nivel de control. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos tienen la posibilidad de controlar y vigilar tanto la gestión como el término de esta y los resultados obtenidos. Espacio de participación en salud. Primero, diálogos y consultas ciudadanas. Segundo, Consejo de Desarrollo Local o CDL. Tercero, comité de gestión. Cuarto, diagnóstico participativo. Quinto, cuenta pública. Y sexto, OIRS. Participación ciudadana en salud. Uno, contribuye a la mejora en la salud en base al modelo de salud familiar y comunitario. En eso tenemos los SECOF y los CEFAN como entes principales. Segundo, aporte en el diseño, gestión y evaluación de estrategias de los centros de salud. Tu aporte a través de los diversos espacios de participación permite fortalecer nuestra red de salud. ¡Fanticipa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!